Hello Neighbor, ahora se ha convertido en este fin de año, uno de los juegos con más misterio y secretos previo a su estreno, que tiene una jugabilidad única, pero como a todos nos gusta ese toque de misterio, es mucha la cantidad de personas quienes vienen y quieren saber más, cuando se supone que lo saben todos, hacen sus teorías para resolver misterios del juego, ahora te diré una que explicaría que es todo el juego en sí, la teoría nos dice que todo el juego que se ve hasta ahora sin actualización hacia otro modelo de caza o jugabilidad, es un purgatorio, muchas personas o seguidores del juego no saben de qué va esto, pero aquí te lo explicaré, en el catolicismo el purgatorio es el espacio simbólico que alberga a las personas que fallecieron con algún pecado y que deben purificarse antes de estar aptos para acceder al paraíso, se dicen que queda en el purgatorio aquellas almas que arrastran algún pecado leve que aún no ha sido perdonado, o algún pecado grave que todavía no tuvo su correspondiente satisfacción a través de la penitencia, para que no te pierdas, este es un lugar donde van las almas, ya sean malas o buenas cuando mueres, ahora veamos las piezas que nos dice eso, para empezar, si esto es un purgatorio, todos nuestros personajes están muertos, y ya sabemos quiénes son, el vecino y nosotros, ya vimos en un video anterior algo que explica esto, acerca de la muerte de estos personajes, si te la perdiste te dejo el link en la descripción, pero esta tiene otra teoría de la muerte de nosotros, pero no del vecino, esta dice que nosotros fuimos asesinados por nuestro vecino, al estar nosotros robando algo en su casa, y lo hizo con su escopeta, y luego nos enterró en nuestro jardín, la pista de que sea verdad, es una imagen en la página del juego, donde se ve claro esto, así que podemos decir que estamos muertos, ahora, este lugar no tiene una ubicación exacta, ya que no está en un espacio físico, sino espiritual, es algo así como el paraíso, el infierno y el purgatorio, nadie sabe las ubicaciones de estos lugares, pues en el juego, nosotros estamos ubicados en un lugar vacío, sin ciudad, donde hay solo una cosa con que interactuar, la casa del vecino y el vecino, ya que si nos salimos del mapa, veremos casas sin nadie, vacías, e incluso algunas flotando, esto puede potenciar la teoría a ser una realidad, y también, si nos salimos del mapa, verás que hay solo cielo, y un montón de tierra, que es donde estamos nosotros ubicado, ya vieron que tiene forma de purgatorio el juego, ahora, pero se preguntarán, ¿qué hacen las almas aquí? se dice que el purgatorio no tiene forma, sino, es por nuestros pecados, que se da forma, los que no cometieron tanto, van a un lugar como el paraíso, ahora, para los que cometieron pecados muy graves, se dice que ellos, están viviendo ese momento por infinitas veces, es decir, que repite ese acto impuro, que hizo una vida real, sin parar, hasta el día del juicio, ¿no te parece algo parecido a esta descripción? claro que sí, ya que, ¿qué es lo único que hacemos en cada ronda? sí, es ir a la casa del vecino, y si pierdes, siempre vas, y esto, nunca para, ¿verdad que tiene lógica? el cual fue nuestro acto, por estar en el purgatorio, morir, por robarle algo, a nuestro vecino, y lo que hacemos, es casi igual, ¿no lo crees? ahora, este dato es opcional, ya que muchas personas, toma este hecho, que te voy a dar a continuación, como parte de la teoría, yo no, y le diré por qué, pues el dato extra, es que, cuando terminamos el juego, nosotros vemos el cielo, pero, luego el vecino llega, y te deja en el purgatorio, yo digo que no es parte de esta teoría, porque el purgatorio, no tiene salida, solo hazte el juicio final, en donde tu vida, la juzgará el Dios Todopoderoso, Jesucristo, ahora dime, ¿qué opinas acerca de esto? regálame un gran like, si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal, por más, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!